A poco más de tres meses de que de inicio la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Marruecos 2013, la barra a la adicción ya comenzó a desempeñar su rol en las tribunas. El día de ayer se llevó a cabo el primer sorteo de un viaje a Marruecos para disfrutar de los juegos de rayados en el Mundial de Clubes ante medios de comunicación donde salió como ganador José Alcanta Rocha. Hola que tal gente rayada, estamos aquí en la promoción del hincha mundialista, nos vamos a Marruecos. La gente de Monterrey está rifando cinco viajes a Marruecos, hoy se rifará el primer viaje. ¿En qué consiste esto? Es comprar tu boleto y te llevas tu playera conmemorativa del hincha mundialista. Las playeras las tenemos en tallas de hombre, niño y dama. Todo esto con el fin... Todo esto con el fin de alentar a Monterrey fuera del país. ¿Qué se busca con esto? Este, la... Es el primer proyecto que tenemos, queremos seguir haciendo estos proyectos para ustedes. Hoy son cinco viajes a Marruecos, mañana podría ser Copa Libertadores, podría ser cualquier otro torneo internacional. Sabemos que nuestro equipo está haciendo bien las cosas internacionalmente. Queremos que nos acompañen ustedes, queremos que nos apoyen en este primer evento del hincha mundialista. Ustedes podrán adquirir sus playeras del hincha mundialista en las afueras del estadio tecnológico, en la puerta y en el refugio. Gracias.